La última consecuencia, pero hay que evitar que sea contaminado por futores ajenos a esa voluntad que tienen esos jóvenes que han reclamado con mucha interés en una investigación seria en el proceso. Y hay que estar vigilantes permanentemente porque ustedes saben que en todo trata la gente de penetrar. Mucha encuesta que salió el día de hoy, que da un 54% a Luis Adina de... ¿Y tú crees una encuesta que se haga de 20 a 24 de febrero? La encuesta la está haciendo Gonzalo en la calle, que será el próximo presidente del país. Cuando ustedes ven esa movilización en Maragona, en San Juan, en Gaso, ayer, y hoy en las calles como estamos, y el PLD movilizándose, no tengan dudas de que el PLD seguirá gozando del favor del pueblo dominicano. Y contamos con el pueblo, no con juntas entre electoral y municipal, con el pueblo, con el voto de la mayoría de los dominicanos que saben la transformación que se ha hecho en este país y que se sigan haciendo los gobiernos del PLD, que ha dirigido Danilo Pedrino. Gracias. Gracias.